Cuando se dice María, hay dos maneras de que se oye, parece muy bonito. Unos dicen, María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Otros dicen, María Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Hay diferencia grande, la diferencia entre la una y la otra. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Usted está afirmando algo a alguien que es ignorante y no conoce. Usted le dice, María es Madre de Gracia y es Madre de Misericordia. Usted no lo sabe, apréndalo. ¿Me captó la idea? Bueno, la segunda es, María Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Usted no lo está enseñando, usted está convencido de que es así. María es Madre de Gracia y es Madre de Misericordia. Pero luego, ¿cuál es la que tenemos que usar? ¿Cuál de las dos? Pues miremos qué viene después de ahí. ¿Qué viene? María, si lo decimos, ¿qué viene después de ahí? En la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Ah, entonces, es una petición. Mire la petición, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Como es una petición, no cuadra con la primera. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. No cuadra con la petición. ¿Por qué amparan? Para qué, usted está afirmando, María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. No está pidiendo nada. Mientras que usted dice, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Mire que sí cuadra. En la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Entonces, la es, es cuando usted está enseñándole a alguien que no sabe que María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, pero no es súplica. Si usted le pone la es, deja de ser súplica. Es una afirmación. Y en el rosario no es una afirmación, es una súplica. Usted está convencido de que María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Usted está convencido. Por eso usted dice, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Yo estoy convencido de que es así y le estoy suplicando.